Música Señora Juanita, ¿qué está haciendo acá? Llámenos a los guardias y los dejo entrar Señor diputado, vénganlo presente Dijeron que yo puedo ser constituyente Que constituyente, ese cree usted Pero lo llamaremos para ser presente No me dice buena, quiero participar en el tema Me dijeron, ¿qué me puede contar? Ya se conocía, pero fue mucha gente Era justo de decir, no sé, súper influyente Aunque aparecieron, tras cuatro paredes Ahora prometieron que sería diferente Ya doña Juana, deje de huevear Será constituyente, mi hija porque fue una gente Feminita, socialista y un poquito de marxista Viajó a Francia y a Japón y estudió en Nueva York ¿Qué tiene usted para ofrecer en este juego El juego del poder El pueblo unido Se llenó de enojo No veron venir El pico en el ojo Un pájaro Un avión ¡No! ¡Es un pico volando! Un independiente Que no tenga el apoyo de un partido político En la práctica es imposible que salga electo No tiene ninguna posibilidad Se siente tapado ¡Cuánto lo siento! Se vio haber escuchado ¡Al 22%! Se hubiera cerrado el tichurazo Se hubiera votado rechazo Se hubiera cerrado el tichurazo Se hubiera cerrado rechazo Muy buenas noches amigos Es un placer nuevamente estar con ustedes Después de dos semanas de receso A causa de las fiestas de Navidad y Año Nuevo La verdad se nos hizo un poco difícil Para algunos poder estar dos semanas Sin la oportunidad de poder venir nuevamente Pero partemos el año Con la versión recargada de la febrera pública Nos acompaña una vez más Nuestra gran amiga Carol Caña Hola Carol, ¿cómo estás? Hola, hola ¿Cómo les va? ¿Bien de ustedes? Ahí andamos De acuerdo El programa está en el programa número 32 Desde que empezamos esta aventura comunicacional A través de la red Ya hemos llegado a citar Nos cuenta el programa número 32 Y el primer programa Y corresponde al año 2000 ¿Cómo estás? Muy bien Hola Carito Hola Enrique Hola Claudio Un placer Nos habíamos echado de menos No haber estado Antes de la Navidad Y el Año Nuevo Porque sabíamos que toda la gente Andaba preocupada Tanto como de la pandemia Como de comprar algunas cosas Y en Iquique Es muy complicado comprar Y muy complicado Andar en las calles Así que por ese motivo No nos habíamos juntado nada menos Yo le mando ¿Alguna capital? Yo estoy en la capital ahora Aquí en Santiago Un calor terrible Esta luz que sale Ya está refrescando Ya está un poquito oscuro Pero esta luz Es la de los dos fluorescentes De aquí del patio Porque hace un calor terrible Estoy aquí con Traje baño Con chalas Qué envidia Qué envidia Muestra Cómo te encontraste baño No podemos Porque estamos No estamos No estamos en un horario Todavía de niños Las diez ¿Qué es de las diez? Enrique ¿Cómo están? Enrique Hola, hola a todos Bueno Primero que nada Quería comentar algo Un día negro Que pasó En nuestro país Ya En nuestra patria Con la sangre de arramada De dos chilenos Que fue hoy día El señor Casanova Que era ingeniero Y agricultor Dedicado a trabajar Para bajarla En nuestra tierra Fue atribillado Cierto En la locanía Como también A un joven De Tlapedi Que era Nacido Acá en Iquique Especialmente Bueno Nada más que lamentar Un gran Salud a su familia Que tengan O sea Que tengan fuerza En estos momentos Que están pasando Y Nada más que nada Está Lamentable Lo que sucedió Y Decimos Basta Basta la violencia Y basta Aquellos Que justifican Esa violencia Especialmente En un sector De izquierda Gracias Sí, la verdad Que no es Un día Agravable Va a ser la noticia El día de mañana Seguramente Un operativo Realizado Entre los carabineros De la red Y en conjunto Aproximadamente Fueron 800 Efectivos Los que hicieron El allanamiento De 20 cartas Casas En donde se descubrió Armamento Costado De drogas Hay que recordar Que dentro De lo que es El problema Existente En la zona Arauco Está el problema De las drogas Está el problema De las drogas Habla De los carteles Más grandes De drogas Que existen El sector Está liderado Por el hijo De Héctor Que es uno De los dirigentes De la CAR Siempre se ha hablado Que la CAR Está muy relacionada Con el tema De tráfico De drogas Y en esta ocasión El efectivo Que menciona Enrique Fue abatido De un disparo En la cara Con armamento Pesado Estamos hablando De armamento De alto calibre Lo que demuestra De que aquí Nos está lidiando Con Nos está lidiando Con una pequeña Alta Son los 200 efectivos Que se enfrentaron De igual a igual En el punto De eliminar La capacidad De fuego De poder responder Es un tema menor A pesar de que Muchos Traten de Visibilizarlo Y muchos Traten de Victimizar A los A los Narcotraficantes Que están En la zona De alto Esa es la verdad Oye Enrique ¿Qué sucedió Con nuestra invitada? Bueno Lamentable Para nuestra invitada Que ya está El presente De día Ahí La esperaban Algunos seguidores Tuve un pequeño Accidante Que la picó Una araña Así que Mandarle salud Y que se recupere Y bueno Esperemos que lo tengamos Para el próximo programa A La señorita Ana Así que Un gran saludo Para ella Ese es un tema En esta época Que hay Altas temperaturas Es un tema Entre la ala O sea Todo es más De una acción Podemos ser afectados Podemos ser afectados Podemos ser afectados Vamos a ver ¿Me continúa? Carlos Carlos Te veo un poco Discribiría Dicha caro ¿Eh? ¡Claro! ¿Estoy poniendo toda la atención del mundo Claude? ¿Cómo fueron Tus fiestas Claro En el punto de vista Personal ¿Cómo fue Que la Navidad Te lo han animado? Bueno Navidad la pasé en faena Así que Ni un brillo Y El año nuevo Lo pasé Acá en el ticket Con Me quedé en la casa Mi amiga Mi comadre Con mis chicas Y Va a bondear Principalmente Pero Nada del otro mundo ¿Y el tuyo? ¿Cómo está todo? ¿Qué pena caro? Oye ¿Me escuchan bien? Sí Un poquito Un poquito Un poquito Con 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 Igual Con 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 Yo pienso Que con Audífonos Debería ser Mejor No Yo Tuve La suerte De Venir Ya Les estoy Contando Les estoy Contando Mi historia Estuve La suerte De venir Para acá Para Santiago Y pasar El año nuevo Bueno Quería pasarlo Con mi papá Y con mi suegra Pero teníamos que ser Uno de los dos lados Así que Gracias Y al otro día Vinimos A celebrar Con mi papá Que estaba de cumpleaños El 2 de enero Y cumplió 87 años Y estaba muy bien Viendo Viendo el programa Ahí en el televisor Está ahí al lado mío No quiso salir en el video Pero Le mando muchos saludos Porque estamos En la casa de él Estamos muy contentos Y tiene 87 años Está muy Muy vívido Con mucha energía Así que Feliz estar con él Y además El hecho de estar No nos veíamos Hace 12 años Que no nos celebrábamos El cumpleaños Siempre había sido Por el teléfono Saludarlo Pero estar con él Nuevamente En el cumpleaños Fue sumamente Emotivo Así que Yo Lo pasé Muy muy bien No sé Enrique Tú Tú estás Allá en Iquique Estás muteado Enrique Estás muteado Se nos fue Enrique Ahí está Se nos cayó Ahí está Ahora sí Sí Ahora sí No, o sea Como decía Que estuvo muy bonita La Navidad Aunque No soy muy fanático De la Navidad Pero igual estuvo Estuvo bonita Y Claudio ¿Cómo lo pasó ahí? La verdad es que Fue una Navidad extraña Y un año nuevo Bastante extraño igual O sea Por varias razones personales Y por otras que tienen relación Con La situación actual Que tenemos De Pandemia En que todos presentamos Que terminando las fiestas No íbamos a volver al incierro Cosa que realmente ocurrió Fue extraño La verdad es que fue Yo diría que la Navidad Más extraña Era el año más extraño Que he vivido O sea No digo malo Pero Muy extraño Muy extraño Casi Casi un día más Casi Casi un día más Que la verdad Que la verdad Pero Hay que Hay que rescatar lo positivo Y lo positivo Es que mucha gente No alcanzó a llegar a esta fiesta Para festejarla Entonces En honor y recuerdo De aquellos que se quedaron En el camino Uno tiene que dar gracias Por estar presente En esas fiestas Yo lo veo de esa forma Más allá de que Estés haciendo la fiesta O te estés tomando Cuatro o cinco litros De cola de mono No, si lo importante No es eso Lo importante Es tener la capacidad De dar gracias Y rescatar lo positivo Dentro de las cosas O dificultados O lo difícil Que fue el año La verdad es que fue Un año extraño Y difícil para todos Pasó muy rápido Yo creo que perdimos El año 2020 La mayoría Tenemos el sentimiento De que perdimos Un año de vida Estuvimos todo el año Concentrados En este tema Pandemia Perdón Y partimos el 2021 En el mismo formato No sé si usted Tiene el mismo sentimiento Que yo Carol ¿En qué año estamos? No me inflexión Y es inevitable Ya sentir que En qué momento pasó El 2020 Cierto que esa es la sensación Que da De que Sí De que es un año perdido O sea, un año perdido En el sentido Que Lo activo en marzo Lo sentí como que arrancó En marzo Y terminó en diciembre O sea No te diste Tú estabas tan preocupada Del tema Que la cuarentena Que el paso uno Que el paso dos Que te guardaban Que los inmigrantes Que hay que hallar Y que la continuidad Y que Y que Se quieren tomar la moneda Y que Estamos tan preocupados De todo esto Que no nos dimos ni cuenta Cuando llegamos a fin de año Y Y no hicimos nada Nosotros no hicimos nada Y cuando estuvimos Menos Dos meses Dos meses libres Para ir a tomarnos algo Al paseo A Quedano A Cabancha Alcanzamos Ir a tomarnos algo Y nos encerramos de nuevo Y eso sería Por lo menos Alcanzaste Y yo no alcancé Yo tampoco Oye Lo que yo les puedo comentar Que era para mí Bien complicado Porque Nosotros estábamos En fase 3 Y aquí en Santiago Estaban en fase 2 Cuando llegamos Al aeropuerto Estaba lleno 300 400 personas Mineros Yo pensé Que no íbamos Poder viajar Porque De hecho Nosotros No íbamos un cuarto Para las 6 Teníamos que estar ya Un cuarto para las 4 Unas 2 horas antes Estuvimos ya 6 y cuarto Ya Nos demoraba un poco Pero Era terrible Entrar Y pensando Todo lo que tenían A pedir Para viajar Así que Fortunadamente No había ningún problema Porque Estos filas Eran de los charters De los mineros Para que ustedes sepan Y para la gente Que viaja Así que En la parte comercial Habían 3 personas Antes que nosotros Nos pidieron los papeles Necesarios Los permisos Y nos demoramos 5 minutos En entrar Al aeropuerto Claro que nos llevamos Mochilas prácticamente Y una maledita chica Así que nos tuvimos Que hacer por campo Entonces Para la gente Que viaja Para las que saben Después que tú entras Lo hacen Hacer filas Por grupo El grupo 1 Sube el avión El grupo 2 Sube el avión Y el grupo 3 Y así va subiendo La gente un poquito Ordenada Lamentablemente Por lo que hemos visto Todos los aviones Tienen separaciones Tú vas 3 personas aquí 3 personas acá 3 allá 3 allá Todas juntas O sea Tú estás en el aeropuerto Estás separado por un metro Y cuando se junta Toda la gente Para subir Están todas juntas Y Tiene nada De diferencia Para la gente Que va a viajar Que puede viajar Porque están en cuarentena Y para nosotros Que podemos volver Porque como están En cuarentena Hay muchas complicaciones Para llegar Hay que tener Ahora me estaban diciendo Que hay que tener Un certificado de residencia Para decir que tú vives allá Así que Para poder volver Porque Aquí estamos en fase 2 Así que Esa es una No, no Estamos en 1 Ah, perdón Aquí en Santiago Nosotros aquí en Santiago Estamos en 2 Y en Iquique Están 1 Así que Yo cuando vi Ahora Yo me entero de acá Por las fotos que vi Cómo destacaron a la gente Los inmigrantes De la playa Todos los que estaban entrando Los que estaban caminando Es terrible Lo que vemos acá Lo he conversado Con algunos amigos Es terrible Lo que pasa Porque ellos No dimensionan Lo complicado Lo grande Que eso hay en Iquique Y escucho Escucho al intendente Escucho a otras personas Y la verdad Es que las respuestas No me satisfacen En nada Porque no es Lo que correspondería Yo digo Si entran personas ilegales Y después que las atienden Le hacen un PCR Le dan comida Lo que sea Tienen que Tienen que Devolverla Devolverla a su país De origen Chau Acabó Si hicieran eso No vendría más gente Porque sabría que ya Las van a devolver No estaría Entonces ahora ¿Qué está pasando? No me imagino Lo que está pasando allá Ustedes están más complicados Porque ahora ya están En fase 1 Entonces Es una Es una Muy terrible ¿Cuándo vuelve? Yo afíneme Si es que puedes Si es que puedo volver Con ese tema Si es que te dejan Con el tema de De lo que Que es el COVID Y todo eso Acá en la región De Quique Bueno básicamente Creo que hay como Tres problemas O tres Tres problemas Que una es El autocuidado De la gente El tema De la población Flotante De la minería Y el tema De la migración Son básicamente Yo creo que Esos tres temas Como Como lo más Lo más Importante Yo les quiero Les quiero Les quiero hacer Un alcance Que era Lo tenía Pensado Para comentarlo Acá en el programa Aquí en Iquique Aquí en el En diferentes comunas De las que he estado Hay comunas Que no No les No importa nada La gente Los jóvenes No andan Con mascarilla Están en partes Que hay Parte abierta Como Fontesoa Paz Todo así Todo sin mascarilla Tú no ves Gente ocupada Nosotros Ya en Iquique No salimos Por ningún lado Y toda la cosa Pero acá Es una locura Hay comunas En las cuales La gente Le da lo mismo Le da lo mismo El toquequea La familia Es una Yo creo que estamos Muy Bueno yo Entiendo que nosotros No estamos muy de acuerdo Con quien encierra a la gente Pero tampoco No hay un cuidado Así que Nosotros seguimos aquí Con mi papá Con mi familia Cuidándonos Limpiándonos Los pies Con 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 cloro Las manos Seguidamente Andando con mascarilla En todas partes Donde salimos En el metro En el metro Para que ustedes sepan La gente vendiendo Bebía Vendiendo galletas Vendiendo de todo Nosotros Yo ustedes Se van a reír Pero para que ustedes sepan Me llevé un laizofor Grande Eso estuvo grande Y le pasé a los fierros Para poder afirmarnos nosotros Con mi señora de los fierros Bueno Dice que mata el 99% De las bacterias No lo sé Pero por lo menos Entretener eso Y no tener nada Así que Para que se den cuenta Que aquí en Santiago No se está No hay una No hay una seriedad Con el tema De la pandemia Para nada No te escuchamos La gente está aburrida Sí, pero Tú puedes estar aburrida Pero Aprovechaste ir a la fiesta De los robos Ahí Sí Llegué tarde Estaban saliendo Estaban arrancando Cuando llegaste Claro Llegué cuando los vehículos Estaban saliendo No, pero El dueño Se disculpó Porque dijo Que era un restaurante Entonces Le preguntaron Que por qué Cobranchar el restaurante Con eso Con eso Lo dejaron Lo dejaron Pero Estaban Aficiados Por la CSU Aficiados Por la CSU Bien organizada La fiesta Pero Te puedo decir algo Lamentablemente Como decía la Caro Claro La gente está aburrida Claro Pero Yo digo Yo puedo estar aburrido Pero No voy a tratar De contagiar A una familiar A un amigo Personas que tú No te conocen El otro día Fuimos a comprar Una bebida Que a la puerta Y un negrito Saludó a mi papá Feliz año Dele abrazo Tuve que llegar A bañar a mi papá Aquí con Porque yo No puedes Le dije papi Tú no puedes Que te abrace a alguien Si es que lo conozca No Que uno lo conozca Porque mi papá Tiene 87 años Y yo Eso es lo que digo Si el virus Está hecho Para nosotros De ahí Bueno Para nosotros Claudio De ahí para arriba De ahí para arriba De nosotros No sé No No para No De los clásicos Para arriba De los clásicos Para arriba Se tiene que estar Refiriendo a otro Claudio No creo que sea Oye Y no, no Me hace acordar Me hace acordar La situación Que se vivió en Punta Arena Con la familia De seis personas Todos con COVID positivo Que intentaron viajar A Santiago Y fueron descubiertos Y hicieron 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 que Se abandonara todo O sea Se efectuara un proceso De ¿Cómo se le llama Enrique? Que pararon Todos Pararon los vuelos Y evacuaron Evacuaron Todo Todo el aeropuerto Y mandaron Como cuarenta personas Mataron como cuarenta personas Cuarentena Que habían tenido Contacto directo La tremenda Embarrada Ellos Debían llegar A Santiago Como diera el lugar Lo sabes Positivo Es que mira Eso Una parte De lo que dice La Karo La gente Es irresponsable Le da lo mismo Aquí Como hemos conversado Anteriormente Yo hoy día Estaba viendo Por YouTube Una pelea De una gente Que sobre todo Esta gente Vienen de afuera No quiero decir No quiero decir De nada Pero Venezolano No sé Que lo que eran Peleando Llegan los carabineros Y eso se repite Estuve viendo La televisión Cómo disparan A las casas No sé si lo vieron Cómo disparan Con mechalleta A las casas Y ponen una Una corona Fúnebre En la casa Y le di Yo Me asusté Cualquier cantidad Y dije yo ¿En qué país estamos? Esto no parece Santiago Miami Estás en Miami Una locura Una locura ¿Qué ibas a decir? ¿Carol? No, no, no Que El Dago Habló sobre El tema De Me acordé De lo que estaba pasando Hoy vi En la Araucanía Escuché Del agricultor Que Él era Un militante De la UDI Que estaba Postulando Aconsejal Por la Comuna ¿Al senador? No Aconsejal Aconsejal Le estaba postulando Lo vi ahora En la tarde No veo nunca Noticias Hoy día vi noticias Enrique ¿Tú dices Que fue aquí Y ya? Es que Lo más probable Que Porque La zona Da para eso Da para mucho tema En realidad Da Da para eso Y da para más No Y Es mala suerte Es mala suerte A no ser que Es que se le tiene que Atravesar Oye Claro Se le tiene que Atravesar Un gato negro Pero en caja O en botella No sé Pero no Es rata Ah ya Me viene a dar besitos Sí Así que no Yo La verdad que con la noticia Hoy día Bueno con el cambio De gabinete Vamos a solucionar Todo Claudio No No Está claro Y otro Increíble Cuántas señoras Juanitas están Inscritas para la constituyente Sí Está la señora Juanita Piñera Está la señora Juanita Alamán Está la señora Todo Qué manera Esa señora Juanita Conocida Hoy día Para el independiente Hoy día El último plazo Para que se inscriban Todas las señoras Juanitas Qué increíble Tantas señoras Juanitas Con apellido Rimbombante Increíble Pero bueno ¿Ya das cuenta Que empezamos el año Con la misma canción? No Pero yo creo que Yo creo que Se va acrecentando Claudio Si aquí hay un problema Para que hoy día Hayan Matado A una persona De la PDI Y hay Ocho líos Personas que pueden Hay dos Hay dos Hay dos PDI Que están en extrema gravedad Entonces Yo la única Lo que te puedo comentar Es que la percepción Que existe Que si te metes Con la PDI Está entregado O sea Si te metes Con carabineros Tenís buena posibilidad Porque el gobierno Va a defender a los delincuentes Exacto Si te metes Con la PDI Que son los mejores Evaluados por la ciudadanía Al gobierno No le da el trasero Para atacarlos Y tienen un director Que tiene liderazgo Por lo tanto Si se atravesaron Con él Y tienen baja En esa zona Yo al menos Tengo casi la seguridad De que le van a dar Con todo Yo creo que tiene que ser Continuo O sea De no parar Y no bajar los brazos De no parar Darle 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 Hasta sacar Toda la Toda la casa De la zona Oye Oye Escuché el otro día A un ex Un ex Militar No sé si militar O naval Dijo que En 72 horas 72 horas Sacaban todo Lo que había que sacar De allá De la zona Todo 72 horas Que se vistó Johansen Y Yo digo La suerte que tenemos Que esto no es Colombia No es la selva Claro Claro Aquí no se pueden esconder Lo que da la vida Es que uno dice ¿Por qué esto se demoró tanto? O sea Vamos a llegar al 2021 2022 Ahora Esto Acresenta Lo que dice Claudio Esto acresenta Porque la PDI No va a quedar Con una persona muerta Y ocho heridos Y sin ningún detenido Ninguno muerto Entonces Están ahí con todo Ahora Y lo que más Quiero yo Y a mí me da mucha lata Porque conversamos con mi señora Este tema Es que Lo más probable Que hayan estado esperando Porque se filtran La La información Informaciones Ya nadie confía En la persona En los jueces Que dan Lo que tienen que dar La actualización Para ir a llenar Entonces Y eso Imagínate Que Esa es una caja De Pandora O sea Cuando entran ahí Al núcleo ¿Cuántas Van a salir A la luz? O sea Sí Exacto Exacto No Y no solamente eso El grado El grado De protección Ejercido por gente Que tiene poder político Esa es la verdad O sea Ahí hay Gente Política Metida Involucrada En la red De protección De De la Can Eso Se sabe Como los 60 millones De Navarro Claro Como los 60 millones Que andaba trayendo Para comprar el diario Del sobrino Navarro Oye Oye Le comento Que lo acabo de ver Hace unos minutos atrás Johansen Está hablando De los millones Que tienen La Bachelet De Bordes Y Ayer lo que era Ese que era como presidente Heraldo Muñoz Heraldo Muñoz Ah Heraldo Millones de euros Porque no son dólares Millones de euros Y el hijo de la bachelet También Millones de euros En cuentas Fiscales En cuentas Que son ¿Cómo se llama? Cuentas que son Que nos pueden dar a conocer Y firmando Un periodista Así que véanlo Porque Yo Ahí sale Navarro Sale Navarro Heraldo Muñoz Este caballero de ARN Y la bachelet Con su hijo Así que Búsquenlo Véanlo Porque eso Es lo que nos dice Cómo es posible Que andaba Esa persona De familiar De Navarro Con millones Está súper claro Ellos tienen plata Millones de dólares O euros Millones de euros ¿Tú crees que eso Lo obtuvieron Con auspicio De alguna gran empresa? No La mayoría Sabemos dónde viene La mayoría Sabemos dónde viene Sabemos 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 Muchos son Fanáticos De la De la Municipalidad De San Ramón O sea Sabemos que Hay un sector Que se invierte Amirador De la Municipalidad De San Ramón Y les va Bastante bien Desde el punto De vista económico Ese es más o menos El estilo De Venezuela Que Maduro Logra mantener El poder Solamente a través Del narcotráfico El narcotraficante Más grande En este minuto Yo podría decir Que del mundo Porque está metido Todo lo informado Cada uno saca Su tajada Y así como lo protege Porque tú En el fondo Allá lo que ocurre Es que están protegiendo Al que le Le está permitiendo Que sacan Todos millonarios En un par de años A través Del narcotráfico Así que Es un modelo Ya instaurado Por un sector Político Y que da Muy buenos resultados Y dividendo Y cuando hablo De sector político No hablo Solamente de sectores Porque aquí en este tema Encontramos de la mapa Ya sepa O sea Cuando hay dinero Por medio Puede ser de izquierda A derecha A el centro Donde sea Exactamente Esto no es de derecha Ni izquierda Esto no es No es No es No es Solamente de un sector Que en algunos lados Se vinculan Con un solo sector Ok Pero Estamos claros De que va Para las dos bandas El tema del narcotráfico Es un cáncer Que Que gracias Lo que pasa Es que es muy rentable Extremadamente rentable Tú en un poco de tiempo Te puedes convertir En millonario A través del narcotráfico Pero Tiene un precio igual Cuando tú te metes En el narcotráfico Tú no puedes abandonarlo Cuando se te planta La única forma De abandonarlo Es con los pies Por delante Entonces Imagínense La inmigración ilegal Como pasa en las fronteras En las fronteras En paso no habitado Imagínense la droga Claro Si pasa gente Con mochila Con maleta Yo he visto gente Con maleta Con maleta Dos, tres, cuatro maletas Oye Hoy día Las fotografías Que mostraban Fotografías tomadas Debe ser a mediodía De corchales Mostraban A los venezolanos Cruzando la frontera Cruzando la frontera Digamos Al costado De la parte Que corresponde Con carritos Carritos de mano Carritos de mano Carritos de mano O sea Vienen de Venezuela Con un carrito Y pasan con su carrito Y le sacaron fotografías Mira Si segura Si segura La estadística De la Secretaría de Salud Por ejemplo Hasta el 9 de diciembre Eran 8.714 Migrantes Que habían pasado Habían pasado La frontera Y 2.359 niños Emigrantes Hasta el 9 de diciembre Y ahora Ahora se levantó Mucho más O sea Imagínate Y ahí Lo que más sufren ahí Bueno El primero Que es Colchane Y de ahí De Colchane Pasamos Pasamos a Iquique Y Básicamente Ustedes han dado Cuesta De las declaraciones Que ha dado Especialmente el gobierno Que O sea Especialmente regional Como que No, si le importa Llegan a Iquique Y se van Se van a otras regiones Pero Esa región es parte De Chile Y es por sentido Milenario O sea Oye, pero Estamos hablando Este es un país Que se llama Chile No solamente Estará para acá O sea Serían pasas de paso Pero se quedan en Chile Oye, pero Enrique Alamán Al mismo tiempo Que estaba diciendo Que teníamos La frontera cerrada Estaban bajando 400 colchones Para recibir A 400 venezolanos Más En uno de los colegios De la ciudad Al mismo tiempo Que Alamán Estaba declarando Que teníamos La frontera cerrada No sé A qué frontera Se referiría Porque acá No es así Claro Lo que más están sufriendo Para su frontera Cerrada hoy en día Es Los pobladores De colchones Porque ellos Generalmente Todos los recursos Los sacan de Bolivia Porque es más barato Más barato Que Chile Y francamente Ellos Tienen una No han sido apoyados Directamente por el gobierno Durante mucho tiempo ¿Ya? Y su principal recurso Lo sacan de Bolivia Porque es mucho más barato Lo que es el gas En botella La alimentación Es como Es como Es como Es como Es como Así que O sea Especialmente A ellos Hay que Darles todo el apoyo O sea Que son Como la primera La primera línea Que está Y ahí Bueno De ahí se vienen A Iquique Pero básicamente Por ejemplo Lo que hay que hacer ahí Es el tema Reforzar más que todo Por ejemplo El decreto 265 ¿Ya? Que es el decreto Que Que levantó Bueno El presidente Piñera Que autoriza La colaboración ¿Cierto? A lo que es El ministerio De defensa ¿Cierto? Lo que es Por ejemplo Que el ejército De ahí Las fronteras Pero básicamente Es como Una logística Pero a eso Es como Una puerta giratoria Claro A eso hay que darle Más responsabilidad Hay que darle Más responsabilidad Al ejército ¿Por qué? Porque La nueva ley Básicamente La nueva ley De migración Prácticamente Yo veo a los políticos Diciendo No, que viene La nueva ley Y toda la Ok, viene La nueva ley Obviamente Que es más moderna Que la que está Pero básicamente Hablan cuando El inmigrante Está acá En Chile O sea Cuando pisa Tierra ¿Pero qué pasa En la frontera? Porque ¿Qué pasa En ese momento? O sea ¿Qué pasa? Porque O sea El extranjero Llega Pisa Pich De Suelo chileno Y ahí obviamente Que va a tener que Regularizar Todos sus antecedentes O toda la Desearse No sé qué Y Pero ¿Qué pasa En ese momento Cuando se está En la frontera? Lo que falta Ahí Falta Más Falta Falta Más control Falta Más Falta Por ejemplo Oye ¿Cómo es posible ¿Cómo es posible Que salga un ministro Diciendo Los carabineros No están facultados Para Entropecer El trabajo Del periodismo Ah Puta linda La hueva Perdón Claro Los carabineros Los carabineros No pueden Entropecer Al periodista Pero el periodista Puede hacer Lo que quiera Adelante carabineros Mientras Están En un Procedimiento Un ministro Dice eso Entonces Cuando un ministro Dice eso Que están parados Por un presidente Que es exactamente Lo mismo No vamos a esperar Que ese presidente Tenga pantalones O tenga La que le falta Para hacer Que se cumpla La ley En la frontera Porque no tiene interés Que se cumpla Por eso que yo hablo De que hay cuotas Que no se conocen De gente Yo no sé Le estarán pagando Un euro No sé Si la señora Bachelet Tiene tanto euro Debe hacer también La cuota De los Obras amarillos Te acuerdas De la línea Que llegaba A las 12 de la noche Yo me imagino Tiene que estar La rentabilidad Por algún lado Porque están Exactamente Exactamente El soldado De Maduro Lo sale Perfectamente Porque tiene Como 20 millones De euros En esos bancos Claro Yo te veo Muy seria Muy seria O sea Muy concentrado Oye O sea Lo estoy escuchando Atentamente Señores ¿Cómo? Lo estoy escuchando Ustedes Ah Tenemos embobada Me asusta Que la cara Está tan Tan seria Sí Está No, no Pero Mira Volviendo Claro ¿Qué opinas Tú? Porque tú Lo debes ver En las calles Cuando subes Cuando tú vas subiendo A A tu pega Se debe ver Algún Militares Gente Están ¿Cómo se llama? Regulando Eso no hay nada No Mira La verdad Es que yo estoy durmiendo Partiendo por eso Hay que preguntarle a alguien ¿Qué va a ir? Next Next Pregúntale a una amiga Tío Ya llámala Por favor No es más fácil Que la pregunta Es que sueñan ¿Qué sueñan Mientras viajas? Dago Te hagan hecha la pregunta Ángel Claro ¿Qué sueñas Cuando viajas? ¿Te quedas pensando Mientras sueñas? Con un mundo libre De comunismo Con un mundo libre De comunismo Fue un buen sueño Yo porque no tengo De comunismo Sueño Oye Oye Pero la cara La cara ¿Dormiría si fueran Un búho a la locanía? No se dormiría Yo creo que no No, no Yo creo que no Me bajaría a tirar piedra Claro Se bajaría Oye A mí Mira ¿Sabes qué? Yo quiero hacer Una última Una última Reflexión Conversamos con mi Papá y mi señora Yo digo lo siguiente Hace Cuánto Que Nosotros vamos viendo La constitución Y la ley Aquí no se pueden No se pueden entrar Si no tenés Carnet ¿Cierto? No te dejan entrar En la aduana En todas partes Te piden Todos los papeles Que te vienen En todas partes del mundo Sucede que ahora No Se dejan entrar solos Antes No podía haber Nadie con Mestalleta Ahora tenemos Mestalleta Los tienen Los narcotraficantes En las poblaciones Los tienen En la locanía Con armas De alto calibre Entonces Tú dices Tiene que haber Una ley especial Para eso Cuando antiguamente Nadie podía andar Con una Mestalleta Nadie podía andar Con armas De alto calibre Y menos A tomarte O a quemar camiones Entonces Yo digo Yo a mí Aquí A la gente Le están dando Un dibujo Diferente Es que La ley Están aprobando En el congreso ¿Cierto? La oposición Entonces Si no me llega la ley Yo no puedo hacer nada Eso no es mentira Lo conversamos aquí Con una abogada Que está Con nosotros Oye Si las facultades Son las mismas Que teníamos Hace 10, 20 años Las mismas facultades Que tiene La PDI Los carabineros Y los Militares No pueden dejar Entrar gente Sin documentación ¿A qué viene? ¿A qué viene? ¿Vengan a trabajar? ¿No pueden? ¿No quieren? ¿A pedir limona? ¿A pedir limona? ¿A pedir limona? ¿O terminar después Metido dentro Del narcotráfico De la delincuencia? Porque no hay oportunidad Lo que pasa Es que Lo que pasa Es que Es una estrategia Es una estrategia ¿De qué? ¿De la U? No, o sea Es una estrategia En todo sentido Porque Porque acá Tratan de que Que los ciudadanos Se vayan acostumbrando De a poquito O sea Cada cosa Se van acostumbrando Como de a poquito Hasta que ya Ya Toda la gente Se acostumbra A lo que está sucediendo ¿Ya? Eso es Es una estrategia Oye Eso Nadie se va a acostumbrar A la Enrique 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 Tú dices algo así Como solamente La puntita Y no te doy ni cuenta Cuando Una cosa así Exacto Esto se va a ir Hay que cortarlo Se está distorsionando No, no, no No, no Lo que pasa Lo que pasa Es que estoy tratando De entenderlo De a poquito De a poquito Cosas así Pero tiene razón Tiene razón Tiene razón Ya Mira Estamos Oye ¿De quién está En la cara? ¿De quién está en la cara? Llegan a Chile Y cruzando Otro país ¿Cuál es la? No sé Buena pregunta ¿Por qué les gusta Tanto Chile? Es que ¿Por qué Eligen Chile? O sea Tienen un montón De tierra Para Bolivia Para Argentina Perú ¿Por qué Venir a meterse Al fin del mundo? Porque aquí Los dejan pasar En los otros países No los dejan No Por algún lugar Cruzaron Lo que pasa Que básicamente No es que Se saltaron No es que Dieron un salto Desde Venezuela Y llegaron Justo a la frontera De Chile Ah, no Lo que pasa Ellos vienen Para acá Porque obviamente Que Chile Está bien catalogado Durante mucho tiempo Por la parte económica O sea En toda Latinoamérica Es así O sea Chile Chile se ha destacado Por la parte económica Es Jaguar Es Jaguar Básicamente Por ejemplo Vaya 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 A Ecuador O sea Hablan súper bien De lo que es Chile Básicamente Bueno, pero Alguien día Y tu pregunta Básicamente Básicamente El problema Ahí Lo tiene Chile Con Bolivia Porque Bolivia Debería Obviamente Que Chile Debería Colocarle condiciones A Bolivia De por qué Están pasando Tantos migrantes Por su lado De ellos Que vienen Hacia Chile Obviamente Que hay que Colocarle ahí Como condiciones A Bolivia En este caso Exacto Igual es Extraño Porque La gente La gente La gente Huye De una crisis Mira Con Perú Es totalmente Diferente ¿Por qué No pasan Por la parte Peruana? Porque los Peruanos Por los Chilenos Están más Manejados Más controlados Por eso Por eso Que se viene A dar Una vuelta Completa Una vuelta Completa Por Colchane El tema Es Bolivia Bolivia Es el tema Chile tiene que Tiene que ir A apretar la muñeca Con Bolivia Pero mira Hay muchos temas Contradictorios Porque por ejemplo Colchane Que es un territorio Chileno Que es una ciudad Chilena Como una chilena Frontera Con Bolivia Ellos Viven De Bolivia Sí Sí Eso pasado Durante muchos 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 años No Si está bien Si Colchane Yo creo que Siempre va a vivir así Pero ellos Siendo chilenos Viven de Bolivia ¿Por qué Los Estoy hablando De ahí Alguna lógica ¿Por qué Los venezolanos No se queden En Bolivia? Lo mismo Porque Prácticamente Una Obviamente Que la parte Económica Es mucho Más grande Acá Que en Bolivia Yo creo Que no se quedan En Bolivia Porque el gobierno De Bolivia Es socialista Ya pero Pero para No No es lo mismo No es lo mismo Es que no Ese es mi punto Es que no Ese es mi punto La gente Está huyendo De una crisis Yo para mí Cruzar la frontera De mi país Si hay crisis Ya ya me siento Libre de esa crisis Pero ¿Por qué Cruzar todo un país Para llegar A otro Mucho más lejos Donde no lo están Tratando bien Donde están viviendo En las calles No pero Es que Claro Es que Claro Hay mucho más De lo que tú no sabes De lo que no sabemos Nosotros Eso Gente Yo creo Yo creo que Esta gente Les pagan Les pagan Por Hay gente Alguien recibe Plata La ONU La ONU Le da algo bien Le da plata Por debajo No lo sé Puede haber cualquier cosa Pero lo que te quiero decir Es que esto está todo Es una red Ya Es importante Tú no tienes que llegar a Perú Tú tienes que seguir derecho Porque ahí te va a llegar un vehículo Que lleva a 10, 20 Los dejan a cierto lado Y ahí te va a ir caminando Hasta la frontera Porque Pero eso es importante Direccionar Lo que está sucediendo Que no es por necesidad Que claramente Claramente Hay otro manejo Y eso Claro Es darle foco Que la gente Nadie se lo va a dar No se lo van a dar Porque quieren Haciendo vistas gordas Pero es que Sí Están haciendo vistas gordas Pero Más allá de eso Toman como base Tratados Los derechos humanos Acuerdos Y bla bla Para Lo que pasa Lo que pasa Es que esto va a ir Increchiendo más ¿Por qué? Porque Porque La ley migratoria Todavía no está Y todavía El Frente Amplio Colocó trabas Para que salga rápidamente O sea Se fueron al Tribunal Constitucional Para Algunos artículos Que lo colocaron Y por eso que no sale No sale todavía O sea Y eso Los inmigrantes Se pasan la voz Saben cómo llegar a casa Saben con qué persona hablar Como tú dices Tago Son unas verdaderas mafias O sea Es como Un tipo Tratado Para que lo dejen A parte Oye En Twitter En Twitter Yo vi un Unicaro Subieron en Twitter Un aviso De Colombia De una agencia En Colombia Que te cobraba Una cantidad De X De dinero No me acuerdo En qué moneda En donde Te decía Por ejemplo El primer viaje A Chile A contar del 15 Incríbase O sea Prácticamente Te sacan de Colombia Y te ponen en Chile Y te cobran por eso Como O sea Trata de personas Pero sí En formato Casi ilegal Casi ilegal Trata de personas Exactamente Eso es Eso es Es un tráfico De personas Y esta empresa Les garantizaba Que los saca Ellos se encargan De ellos Desde que los sacan De Colombia Hasta que los ponen Dentro de Chile Entonces Dime tú Dime tú Cómo salen Cómo salen De Venezuela Cómo salen De Venezuela Cómo salen Entonces yo creo Que aquí Tu soldado Este soldado De este Cozadero El soldado Navarro Y más Los de allá Y más La vieja Que está allá En la ONU Y la ONU Que va a felicitar Al alcalde Colchane Por cómo reciben A la gente Esto es todo Y aquí Los millones Que estábamos viendo Hoy día En la televisión Que está dando Johansen Es eso Millones De euros Que están En sus cuentas Pagallados Que nadie las sabe Ahora están acusados Porque ahora Ahora ya Para lo que tienen que hacer ¿Saben lo que dicen? Mentira Lo que están publicando Mentira Y hay papeles firmados Y todo Y esa es la raya Que a mí Yo ahora lo vi Hace 20 minutos Una raya terrible De saber Esta gente Cómo se llena Cómo se llena De plata Con este tipo de cosas Porque ¿Qué quieren hacer acá? Llenar de venezolanos Para acá Entonces Se nota menos El problema en Venezuela El problema El problema es si No son los emigrantes El tema es Maduro El tema es Maduro O sea Que hay que volvernos La cabeza de Maduro El tema El tema es Que por qué Chile Porque Alamán dice No, no sé Ahora nos reconocemos La presidencia de Maduro Ya Pero ¿Qué sacamos con eso? ¿Qué sacamos con eso? O sea Hay que tomar acción Hay que tomar acción Alamán Alamán Se volvió un experto En bolas de aire Un experto Bueno Ahora que la hija Es la señora Juanita Bueno Eso también Puede estar Le distorsionando un poco La capacidad De ser Oye Pero yo Como para darle Un cierre Para que pasemos Otro tema No, no recuerdo con eso Yo creo que va a ser Una gran constituyente Y se sale Oye Pero independientemente La hija Oye chicos Independientemente de eso Cuando yo lo digo Cuando hacemos El programa De los días sábados ¿Qué pasó con Chile? Ahora vemos Vemos tomas Tomas de las casas Por esto A misma gente Inmigrante Se toman casas Viven siete familias Sin nada Etcétera 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 Eso no es lo que queremos Para Chile Carito Carol Hablando de tomas La semana pasada Fue Ah mira Ando un poquito Perdida en el tiempo La verdad Con mi descaso No te preocupes Toda la gente Me conoce ya No, no, no Pero es que Acá en hospicio Y ya Clóvis Déjate de hablar Acá en hospicio Salió en las noticias Que Una comunidad De haintianos Se tomó El ex vertedero No te puedo creer El ex vertedero Sí Toma El vertedero El ex vertedero Lo cambiaron Sí, pero tú sabes Lo que es el vertedero Es que 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 Una comunidad De haitianos Encima de un vertedero Encima de un vertedero Lo que pasa Claudio Que ese no es el punto Si Hay que ser más inteligente El punto es Que donde quiera Que esté Que estén Cien personas Doscientas Quinientas Tomados de un terreno X Sea vertedero No vertedero Le van a tener Que dar casa Ya, pero ese Pero ese Es el tema Social Político Pero hablando De persona ¿Quién chucha Quiere vivir En un vertedero? Ah, no Pero en Santiago Carito Carol En Santiago Que indigno La parte de Cerrillo Hicieron toda una ciudad Debajo de un vertedero Con departamentos Etcétera En Cerrillos Hace muchos años atrás Era un vertedero Hicieron áreas verdes Y todo Pero fue No, la verdad Que a mí me deja Un poquito Así como Sí Porque La verdad Que yo no podría Vivir en un vertedero Ni con todo Lo que trae detrás Vivir en un vertedero Te voy a buscar La información Te la voy a mandar Carol Cerrí Yo también Pero voy al tema Ya lo de lo que tú Hablas Lo que tú hablas Ya es un tema Político Un tema social Porque Cómo lo van a tomar Los demás Va a haber Un problema De salubridad Están presionando Prácticamente Para que obviamente Les den una vivienda Les den una solución En nuestro país Pero O sea Oye Es que tenés Todo el desierto Para tomarte Eso voy Tenés todo el desierto Para tomarte ¿Cachai? Pero no Te vais a un A un vertedero Tenés que ver También el nivel De gente Que viene Y todo No sé No sé Pero Por eso La única Inclusión A la que puedes llegar A la que podemos llegar Es que todo esto es sucio O sea Sucio Literal Y sucio Exacto Manipulado Exacto Es lo mismo que Es lo mismo que Es lo mismo que Exacto Oye Hablando Hablando Del Del Codi Hablando del Codi No porque me voy a enojar Claudio No 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 Si nos vamos a discutir Si está Pensando en el tema De la famosa Cuarentena Que le siguen Dando 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 La cuarentena 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 Y la verdad Oye Escuché que hoy día El estado de excepción Se alarga por seis meses más No lo escucharon Oye Oye Escuché poca noticia Pero escuché así como Lo preciso Nunca escuché noticia Me puse hoy día En el 24 En el 24 horas En el canal 24 horas Y efectivamente Escuché de parte del ministro Que Se extiende el estado de excepción De emergencia sanitaria Emergencia sanitaria Emergencia sanitaria Hasta junio Hasta fines de junio De este año Eso significa Que pasemos de fase A la fase que pasemos Vamos a seguir en todo Que queda Exacto Se siguen burlando de nosotros Yo se queda No Yo sabía que Más que Más que lo del toque Queda Y más que las pandemias Que ya estamos acostumbrados Porque ya un año Me preocupa a mí Lo de las vacunas La gente se vacuna O sea vacunar No sabe De qué es lo que Trae la vacuna Yo no me vacunaría No me vacunaría Por ningún motivo No sé Si hay gente No se va a morir Pero yo digo Vacunarte con algo Que tú no sabes Qué va a pasar No sabes si es placebo Tú no sabes Qué es lo que Puede ser placebo Yo voy a esperar A que el Senado Todos se vacunen Cuando en el Senado Se hayan vacunado Y los vea A todos de nuevo Sentados en la silla Este me vacunó Antes no Mira A todos los parlamentarios Y a la primera línea A ellos deberían Beneficiar Primero Yo creo Pero ustedes Que vacunaron A todos los Funcionarios De la salud Primero Y yo lo encuentro Así como ¿Qué? No va a dejar Sin funcionarios Yo pensaba Lo mismo que tú Carol Porque uno dice ¿Cómo van a Si pasa algo Y toda la gente Los médicos Enfermeras Oye Sabías Que en la En el caso de Argentina Que compraron La vacuna Sputnik La rusa Que no la quería nadie Pero bueno Fernández Que es el genio Que tiene de presidente En Argentina Compró toda la Sputnik Y a la primera semana De inoculación Ya tuvo 1300 casos De reacciones Contrarias a la vacuna Entonces Ese tipo Se las regalaron Yo creo que se las regalaron Así como Regalaron Para hacer Estudios Claro Veamos Cómo responde El modelo argentino La Sputnik Oye Se supone Que la primera Enfermera Oye Pero la primera Enfermera Que fue Vacunada Contra el Ella murió A los tres días Mira Oye Pero Escucha No No Murió Después de colocarse La vacuna Claudio Sí Pero Espérate No Aquí tú Hablaste Claudio Bórtala No Pero Si te estoy diciendo Que esa famosa vacuna No dijeron nunca Que era de dos dosis Que la segunda dosis Tienes que ponerte A los 20 días ¿Quién te lo dijo eso? Oye ¿Quién lo dijo? No Nadie Por si no han dicho Oye No han dicho mucho Hablaron solamente Del milagro Para darte esperanzas ¿Cachai? Para que Sigas teniendo esperanzas De que El COVID Es lo peor que nos ha pasado Ni el cáncer Ni el SIDA Ni Ni la GTS Ni ninguna Buena cuestión es peor Que el COVID Oye Chicos Me tengo que despedir Tengo que echar A otra reunión Estoy Muy solicitado Hoy día No No Me tengo que ir No en serio Yo sé que la gente Ya no me quiere ver Porque ya dije Todo lo que tenía que decir Así que Ustedes iban a hablar Del nuevo orden mundial De interesos ¿De qué? Sí El nuevo orden mundial Me interesa Lo del agua El agua Que la están cotizando Ahora en la bolsa Y que nosotros Tenemos harta agua Así que Lo dejo Mira Tengo que entrar A las 10 de la noche A otro reunión Muy importante Y lamentablemente No me puedo conectar Vamos Vamos conectarnos Todo con tu Un abrazo Debo Gusto verte Ya Esperemos Un abrazo Nos vemos El sábado Les sigo Yo estoy como ¿Cómo se llama? Como un periodista Acá en la zona Que llevo toda la información Estoy llegando Tenga la información Ya chicos Bien Dago Cuídate Bien Dago Cuídate Gracias por acompañarnos Que estés bien Y esa fue la participación De Dago Uno de nuestros clásicos De clásicos A ver El tema El tema De la globalización El tema Justo de tu Enferno Enferno Siempre Oye Aquí está mi papá Saludando Gracias Hola papá De nuevo Gracias 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 Ahí Ahí Hola Está justo el logo Está justo detrás del logo Sí Abrazo Había Había dicho que los veía siempre nosotros Me encanta Me encanta Gracias Gracias Oye chicos Estén bien Por favor No tienen ese tema Del nuevo orden mundial Nos hablamos Saludos a toda la gente Adiós Que nos ven Ya Cuídate Ya Enrique ¿Te haces cargo del nuevo orden mundial? Ese tema Lo voy a dar ¿Te lo hago? Claro Sí Lo tocas Te tocas Oye Enrique Enrique El que tenía preparado El tema Del nuevo orden mundial Se fue A otra reunión Y nos tira la pelota A nosotros Te toca No El famoso tema Del agua La verdad Que el tema Del agua No es un tema Que solamente Lo vivimos en Chile Sino que también Se está viendo en Europa Ahora que se empezó a Autotizar En el mercado Busati ¿Sabes qué me trae Recuerdo? Me trae recuerdo Un poco La película Mad Max La película Mad Max El bien más preciado Era el El combustible Pareciera que En algún minuto El bien más preciado Va a ser precisamente El agua Y nosotros A nivel nacional Una de las cosas Que estamos haciendo Con respecto a aquello El tema De la posibilidad De aumentar La desalinización De agua Bueno Carlos Tú cachas Ese tema Que nosotros En la zona norte Hace rato Estamos trabajando Con sistemas Desalinizadores Y específicamente Todo lo que es La explotación minera Se está reconvirtiendo Pero 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 aún así Un saludo Un saludo A algún consciente Que se acaba De ser presente Un saludo viejo Un saludo También para Alejandro Que también está presente Un buen amigo nuestro De la Alejandro Hola Alejandro Un saludo Para ti Que a veces nos ha acompañado A Rodrigo Rojas Que siempre nos sigue Hola Rodrigo Silvia Silvia Saludos con mucho cariño Dice Silvia Un saludo afectuoso Para ti Silvia Estamos cuidando El regalo No te preocupes Colby López Pérez Hola Hola Colby Bonita Bonito La máscara Bien simpática David David dice Que Carol Está muy seria Si la verdad Que Carol Ha estado Muy concentrada Y ella se pone seria Cuando está concentrada Con el tema Que hablamos Así que No se preocupe No es que tenga Un problema Esa es su capacidad De análisis Y hace que se vea Más seria Se puso Un oloriente Muy bonito Ideas muy intelectuales Bueno Estábamos con el tema Del agua ¿Cuál es tu opinión Respecto a ello Enrique? Bueno Como tú dices Un tema Que hoy Que hoy en día Se está viviendo Y más adelante Se va a hacer Peor todavía Por supuesto que Se tiene que Cuidar obviamente Lo que es el agua Y bueno Básicamente Las empresas Más grandes Están gestionando Eso Como tú dices Están haciendo plantas De homosis inversa Y No solamente Acá Sino también En la parte central Igual Es un bien Preciado Que hay que cuidarlo Obviamente Y que Toda la ciudadanía Tiene que tener conciencia Básicamente Desde uno mismo En su casa O sea Cuando va al baño Por ejemplo Y el cuidado O sea Apreciar lo que uno Tiene ahora Porque el día de mañana No lo vamos a tener O sea No lo vamos a tener Va a ser muy escaso Básicamente Lo que tú dices Es súper Interesante De que existen En la actualidad Existen Digamos Los dispositivos Que te permiten Ahorros de agua A todos niveles Por ejemplo Que te dosifican El agua de las duchas Los lavamanos Se desconectan Cada cierto tiempo Para que tú No se dejes Corriendo el agua De forma continua Y yo la verdad Es que eso No lo he visto acá Lo he visto Implementado Por ejemplo En hoteles En hoteles De un nivel Digamos Medio alto Lo que pasa Es que Lo que pasa Es que esa tecnología Por ejemplo Como todo lo nuevo Es muy cara Y ahí Debería estar El Estado Dando Dando este Subvencionando 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 El tema El tema De De lo que tú dices La tecnología ¿Por qué? Porque Como tú dices Está la parte más alta Pero falta que eso Que baje A la parte más baja O sea Si queremos Un recurso Igual tiene que darle La O sea La Para que pueda tener Ese recurso Para poder utilizarlo Definitivamente Definitivamente Es una realidad Especialmente Acá en la zona norte Es una realidad Que el recurso Está limitado Y que Durante mucho tiempo Se hizo mal La gestión de él Y hubo gente Afectada O sea En el tema De la agricultura Prácticamente En algunos pueblos Prácticamente Desapareció La agricultura En el interior Ese es uno De los temas Y el otro tema Que tiene relación Con las globalizaciones También lo mismo Que estábamos hablando De la inmigración Que nosotros Nos vemos Que en Europa También ocurre Exactamente lo mismo Por lo tanto Pareciera De que hay Un interés Global Sobre Determinar situaciones Yo sé Enrique Que tú eres Muy seguidor De lo que ocurre En España Y hemos comentado Y hemos comentado Más de alguna oportunidad Que ver lo que ocurre En España También lo vemos Que ocurre en Argentina Y también vemos Que está empezando A ocurrir en Chile Entonces ¿Cómo se replica A tanta distancia Determinadas situaciones Que parecen calcadas Como parte de un programa? Bueno En España Principalmente Están teniendo Problemas Con Como acá Lo tenemos Con el China Y lo tenemos Con las Islas Canarias Por ejemplo Donde la inmigración Está llegando A través de De balsas Y son verdaderas Mafias Igual que acá Que hay organizaciones Detrás Que los ayudan Por ejemplo Y pasa lo mismo Lo mismo que acá O sea Y eso Que allá en Europa Tienen ciertas Cotas De migración Pero allá en España Están teniendo Altos problemas Con el tema Migratorio Se meten a las casas Por ejemplo A las casas Que están desocupadas Se meten adentro Y para sacarlo Es algo Súper difícil No es llegar Y sacar a una persona Dentro de una casa Es como acá Claro Es lo mismo que acá ¿Cómo es? Está sufriendo Por ejemplo Del turismo La gente está reclamando El tema del turismo Que la Isla Canaria Le decía Harta turista Y ahora está dejando De ir El gobierno Social comunista Que tiene Sánchez Y La otra persona Que es Señor de Chávez Y ahí el que le está Dando la pelea Es Vox El partido Vox Contra Iglesia Iglesia No, Sánchez Y su vicepresidente Sánchez Y Y ahí el que está Dando la pelea Es Vox Vox Está dando la pelea Ahí atrás Con Santiago Abascal En la cabeza Y Vox Vox El que Republicano Exacto Sí Así que No, la tienen Tú Allá Y eso mismo Está pasando acá Las leyes que están allá Están viniendo para acá Igual El tema El tema De La parte de La sexualidad De los niños Por ejemplo Eso ya se está viendo Ya Igual se está viendo acá O sea Todo se copia Es como Es como Un plan Un plan mundial El tema Eso es Los globalistas Están Están moviendo Las piezas Y no solamente Lo que está pasando En Estados Unidos O sea Bueno Sí La verdad es que Si Lo de un día En Estados Unidos Fue un tema Es una verdadera Mafia Que está En las redes sociales Por ejemplo El pajarito Por ejemplo Que bloquea Ciertas A ciertas Personalidades A Don Titán Ahí lo bloquearon Son verdaderas Máspes Que pasen Yo también estuve bloqueada ¿Te bloquearon? Sí Así que ahora Hay que abreviar Todas las malas palabras Hay que abreviarlas Porque si no Facebook las identifica Y pa Estaba ahí cortado Ah sí Se bloquearon Sí Estuve bloqueada Por 24 horas Fede horrible ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Sí Oye Pero volviendo a Chile Volviendo a Chile ¿Ustedes vieron el veredicto Del caso de Cantiglán Carabinero? ¿Sí? ¿Cuántos años fueron? Alex Carabinero 19 años ¿Sí? 19 años A mí lo que me llama la atención Maya independiente de si fue o no fue así Porque hay versiones cruzadas Pero lo que estaba leyendo es que el gobierno O sea Dijo Que esta sentencia demuestra que las instituciones sí funcionan Me chocó Ese es un discurso diplomáticamente correcto Pero populista Funciona para meter presos a los informados No, sí funciona Pero es que funciona para qué Para estos casos que salen en la tele Para los bullados ¿Cachai? Para eso funciona Sí Oye Y ahora dicen que Los uniformados Carabinero Y la PDI Casualmente hicieron el allanamiento En represalia Por la condena Dicen que esto es de todo Pero había una orden judicial Había una orden judicial Claro Pero mira Lo que pasa es que Los devotos de la izquierda Siempre te van a convertir En cualquier situación como esta En una situación de víctimas Víctimas Se convierten en víctimas Oye Pero ¿Cómo se llama este líder? ¿De la familia Catrilanka? Salió el Un comunero ¿Aucamán? Ya bueno Salió uno de esos hoy día Hablando Que también lo vi en las noticias Uy sí vi tantas cosas Y día Media hora Vi tantas cosas Que ellos no estaban de acuerdo Con el veredicto Porque era un homicidio simple Y ellos esperaban que fuera calificado Por lo tanto Se van a ir a los tribunales internacionales Ah mira 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 Ojalá Ojalá Que se puedan ir a los tribunales Institucionales O sea Internacionales También para determinar Quienes fueron los que mataron Al PDI Ojalá Porque debería ser De igual a igual ¿No? ¿O no? ¿O no? Pues la agricultora Que guiaron a balazos ¿Qué es la que guiaron? ¿Cara dinero? ¿La PDI? Era de los... Oye El agricultor Por lo que yo vi Claro Él fue ex candidato a senador Pero hoy por hoy Se estaba postulando A concejal de la comuna Y el tipo estaba fumigando Él estaba fumigando Pero es que fue un solo balazo Si le dieron en la cara En pleno rostro En pleno rostro ¿En qué parte escuchaste tú Que lo habían acribillado? No, no leí No leí una noticia Que no sé si sería No, pero es que Pero fue un balazo Fue un balazo Al rostro Claro, no sé Le llaman acribillar Porque esa es la palabra Que utiliza Porque el tipo Obviamente No estaba participando De nada Estaba fumigando Este terreno Si ¿Y quién fue? Si es el método De investigación Claramente Y además El tema Del caso Del funcionario De PDI Que murió Donde encontraron A todo esto Un montón De plantas De marihuana No, no De hecho Marihuana Y armamentos Y la parte más importante Es el armamento de hierba Como No sé Oye, yo escuché Escuché un proyecto No sé si un proyecto de ley Pero lo escuché así A lo largo Que Prohibieron Obtención de armas De forma legal O sea De forma legal O libremente En realidad No, no, no Si ese era el proyecto Lo que se pretendía Es que el ciudadano común Pudiese Tener armas Armas Desde el punto de vista legal En realidad Esa normativa existe Lo que pasa Es que Todos se espantan Porque lo único Que tienen derecho A aportar armamento De hierba Sobre el narcotraficante Entonces ¿Cómo se te ocurre La de armar A la gente decente Para que se defiendan? Eso no se puede hacer Pero bueno Eso ocurre en el mundo Del revés Eso ocurre en Chile Ya estamos pasados En los minutos En los minutos chiquillos Enrique Tu minuto de despedida Bueno Gracias a todos Los que nos siguen Y que nos sigan Para el próximo Capítulo En Café República Gracias a los A los que nos siguen En Facebook Y en Youtube Y en Instagram Y bueno Buenas noches Y que se encuentren Todos aquí en sus casas ¿Qué? ¿Ya es hora? Es la hora de la angelito Es la hora de la angelito Son las 10 Son las 10 y 14 Bueno Nada Decirles buenas noches Me gusta verlos chiquillos La verdad Hay hartos temas De contingencia Que hay que tratar La verdad Pero No Esto es tiempo Para discutir Harto rato Así que Sí Un beso para todos Un abrazo No sé si deseanles Feliz año Una burla Pero Espero que estén muy bien Me sacaste Las palabras De la boca El tema Esta fue una oportunidad En que Resultó muy complicado Muy complicado Decirle a alguien Feliz año O sea En serio En serio Estaba como difícil Decir Feliz Navidad Feliz año No Estaba difícil Estaba difícil Porque Incluso creo que En este programa Estuvo más serio De lo normal Mi percepción es Y quizás Reflejamos de alguna forma El sentir de muchos En que pasamos De la fiesta A un nuevo año Y sentimos Y tenemos la percepción De que muchas cosas No han cambiado Y que incluso El mapa Podría hasta empeorar Entonces Es inevitable Es como complicado Es inevitable No llegar A redundar En lo que hoy día Nos afecta En temas Que No es ajeno A nadie Por hoy Siguen siendo Tú lo has dicho Tú lo has dicho Es un tema Que no ha pasado Y estamos inmersos Nuevamente Como en su mejor minuto Nuevamente En lo mismo Nuevamente Estamos pendientes De la noticia Cuántos contagios Tuvimos hoy día Nuevamente Estamos pendientes De que el servicio De salud En el caso De la vaca Tiene la ocupación De 95% De las camas Que ya no tenemos Margen Que hay que empezar A mandar A los pacientes A Santiago Derivato O sea Volvemos de nuevo Al comienzo de la historia Comenzando un nuevo año Entonces Creo que A todos los que nos siguen Nos disculpen un poco Si estamos Más serios que de costumbre A pesar que Dicen Mi mejor intento De Hacer Reír un poco Pero en la realidad Nosotros De cierta forma Reflejamos Y pensamos Que así es Un poco El sentir De lo que nos siguen Y nos ven De una forma u otra Siempre respetando Las diferencias De opiniones Que son valideras Porque todos Somos un mundo Distinto Pero bajo Ese contexto Nuevamente El mensaje Es invitarlo A mantener La esperanza Y tenemos Que seguir Dando la pelea A pesar de que Las cosas No cambien Con la velocidad Que nosotros Quisiéramos A favor Nuestro Yo creo Que el primer Semestre De este año Va a ser Un semestre Difícil En todos los aspectos Y tenemos Que seguir Manteniendo La interesa Y hay que Seguir cuidando A la familia Creo que Las medidas De cuarentena No son Las correctas Creo que Las medidas Que deberían Implementarse Son las De fiscalización Severa Pero bueno Para eso Se requiere De tener Voluntad Y este gobierno No ha demostrado Voluntad En cualquier cosa Que sea fiscal O sea Pero mientras Eso ocurre Cada uno Tiene que ser Responsable De su De su propio Cuidado Dentro de lo posible Y especialmente Lo que es Núcleo familiar O sea Creo que una de las cosas Grandes cosas Que aprendimos En el 2020 Es el valor De la familia Mucha gente Perdió familiares En el 2020 Familiares Amigos Gente Gente querida Que se fue Por este virus Se fue por otras circunstancias Y Y el encerramiento Nos hizo también Reflexionar Sobre el valor Del tiempo Que compartimos Con los Con los seres queridos Y lo que significa También estar En la ausencia de ellos Te puedo molestar Escuché una palabra Nueva ¿Cuál? Encerramiento Encerramiento Sí, la verdad Que la palabra Es incorrecta Es confinamiento Encierro No, encierro Confinamiento No, confinamiento Acabo de decir Una vulgaridad Gracias por corregirme Claro Sí, es un vulgarismo Encerramiento Un vulgarismo Me salió El frafrá El frafrá Que llevo de esto Me salió El frafrá Que llevo de esto Ya, amigos Les quiero dar Un cordial saludo A cada uno De los que nos han seguido Y que vayan a reproducir Este video Les deseamos Lo mejor A cada uno De ustedes Síganos El día sábado Que es el día De los clásicos A las 20 horas Con Dago En Radio República Vamos a tener La primera El primer programa De Radio República Del 2021 Los esperamos Esperamos que hayan Disfrutado De esta conversación Amena Y muy apegada A lo que cada uno De nosotros Piensa de la actualidad Regional y nacional Y buenas noches Quique Donde quiera que estés